Venimos trabajando hace mucho tiempo, hemos enviado un proyecto de ley del teletrabajo, pero hoy estamos frente a la firma del primer convenio entre el Telecom y la Federación Argentina de Trabajadores Telefónicos, donde se encuentra FOETRA de Buenos Aires, organizaciones sindicales de Chaco, de Rosario, de Luján, en fin, de varios lugares del país. Así que nos parece que esta forma de avanzar tiene que ver con esto que siempre aspiramos cuando hablamos del trabajo en nuestro país, un trabajo protegido, con derechos, donde los trabajadores tengan todos sus derechos garantizados. Esto es lo que hemos firmado hoy en una nueva forma de organizar el trabajo, como es el teletrabajo. Esto respeta absolutamente la organización sindical madre, para nosotros es una satisfacción, además de que una organización señera, como es la FOETRA, esté participando de esta, yo diría, de esta novedad en términos de derechos del trabajo y las nuevas formas de organizar el trabajo. Por supuesto que esto se va a ir extendiendo y será a través de otros convenios colectivos, sin lugar a duda, y espero que pronto el nuevo Parlamento apruebe la nueva ley de teletrabajo. Gracias. Gracias.